Tiene que caer mimo de nuevo, caer mimo de nuevo, oíte No, no, no ¿Cuántos van tres? Eso es loco ¿Está mejor no, verdad? ¿Está mejor ahí? ¿Está mejor ahí? ¿Eh? ¿Vamos a ver ahora? ¿Vamos a ver ahora? ¿Vamos a ver ahora? Entra a los mapas adentro Es la marca, aquí tiene que caer la marca, ¿verdad? André yo te puse ¿Está mejor ahí? ¿Y abajo? ¿Cuántos van, verdad? Siete Vamos a ver la marca, la marca Mejor, 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 mejor No mire para abajo Javier, no mire para abajo Javier, no pon el guato, ponme, no me la quieres Más nueve Más nueve Una más Baja con mi yoga No, no, no A asaltarse Vamos a hacer Vamos a hacer Lo lindo ahora A lo papá No entiendes aire ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?